Yo creo que como la ley rep toca solamente los residuos o los productos secos, si uno habla también en simple, lo importante es impulsar idealmente en paralelo la estrategia nacional de residuos orgánicos, que por ahora es una estrategia que está escrita pero falta empujar que ya, en el fondo, cómo se va a bajar esta estrategia y yo estoy segura que en este gobierno se va a seguir impulsando esta estrategia y ojalá tener una bajada práctica porque esa estrategia tiene una propuesta bien desafiante, o sea, dice, en Chile se composta, ¿no es cierto?, de residuos orgánicos, que hablamos de residuos orgánicos, a escala domiciliaria, para hacer la diferenciación de nuevo, un 1%, un 1%, y esta estrategia dice debiéramos alcanzar al año 2040 el 66%. Entonces, para llegar a eso y en esos tiempos, esa estrategia que bajarla rápidamente y en paralelo, mientras, seguimos, ¿no es cierto?, con la ley rep y con todos los otros, ¿no?, los plásticos, metales, cartones, cartón para bebidas, los neumáticos, los aceites lubricantes usados y todos los otros, bueno, el aceite lubricante usado es líquido, efectivamente, pero es como, digo yo, las partes del auto, ¿no es cierto?, la rueda, los neumáticos, el aceite, las baterías, eso va por el carril de la red, pero es importante y como se lo ha señalado también muchas veces el Ministerio del Ambiente que si estamos hablando del reciclaje domiciliario, cuando uno rompe la bolsa de basura, el 50% de lo que está ahí es residuos orgánicos, entonces urge también avanzar con los orgánicos. Tengo harta esperanza que se va a ir impulsando en la medida que también ya estemos mucho más cerca de la implementación de la ley rep, porque también es algo que hemos conversado con distintos actores, ¿qué pasa si yo sensibilizo ahora, pero la ley rep empieza a operar en septiembre para envases y embalajes, septiembre del año 2023, es demasiado la anticipación, ¿no?, entonces la persona puede generar una frustración, porque si no tiene en ese minuto dónde llevar o dónde separar o todavía no se implementa el reciclaje en su comuna, va a decir, ¿para qué me enseñaron todo esto? Si en el fondo igual esto sigue yendo al mismo lugar, entonces hay que ser súper cauteloso en qué minuto tú vas a sensibilizar, ojalá cuando ya te aportas, bueno, aportas ya de implementarse y que la persona entonces realmente tú le enseñes y pueda ir a ese punto limpio, a ese punto verde, o efectivamente ya tenga clarísimo, ah, yo vivo en tal comuna y ya sé que la separación es así, o es asá, en el fondo, y voy a poder aportar con mi grano de arena, en el fondo. Entonces, y ahí me imagino que todos, nuevamente gobiernos locales, Ministerio del Medio Ambiente, quizás también Ministerio de Educación, no sé, muchos otros actores también van a tener que, entre todos, apoyarnos y cada uno aportar su grano de arena o su información, como digo yo, o abrir las puertas para entender los procesos, y que el que tenga las herramientas de educador pueda transferirle esto a la ciudadanía. Gracias. Gracias.